Iniciamos el cumplimiento de las misiones de transportación para el retorno del material y funcionarios electorales, destinando los componentes de tropas y medios para garantizar las condiciones de seguridad en las zonas más alejadas y evitar la ocurrencia de situaciones extraordinarias. Lamentamos que en esta fase de cumplimiento del plan de transportaciones, el 7 de noviembre de 2021, a las 21.30 horas, durante el traslado de materiales y funcionarios electorales desde el sector de Isnauaz, comunidad que se ubica a 27 kilómetros al noreste de Alamicambas, municipio de Prinsaport. Hacia donde se dirigían, se produjo un accidente en el sector de Guaguaguac, ubicado a 12 kilómetros al sureste de la comunidad de Isnauaz, sobre el río Bambano. El medio de transportación naval, empleado durante su travesía, impactó con troncos, produciéndose su hundimiento, encontrándose a la fecha, cuatro hermanos de armas en condición de desaparecido. Los compañeros desaparecidos son, Teniente I, Armelín, El Difonso González Álvarez, Soldado Abel Ramos Hernández, Soldado Yamir Benito Rabat Pedrish, Soldado Erson Marconi Mena Solano, todos integrantes del Batallón Ecológico Gozahuasa. Nos hemos comunicado con sus familiares, a quienes estamos brindando la atención que corresponde ante este lamentable acontecimiento. A su vez, están siendo informados de las labores de búsqueda que realizamos, disponiendo de componentes de tropas, medios navales y aéreos que sean necesarios para lograr la localización de nuestros hermanos de armas.